Vos dijiste que es un equipo con carácter, en los partidos decisivos aparecen. ¿Cuánto tiene que ver Gallardo con eso? Como te dije recién, mucho. Porque es un entrenador que le da ese plus al equipo en partidos también complicados. De saber cómo hay que jugarles. Y eso sumado a los jugadores de experiencia, de los grandes jugadores que hay. Que han conseguido cosas importantes en el club. Hace todo más fácil. ¿Y en el entretiempo corrige cosas? ¿Muchas cosas? ¿O cosas puntuales? Sí, corrige. No, corrige lo que va mal, lo puntual, lo que él ve mal. Y después hace mucho hincapié de lo que estamos haciendo bien. Que sigamos reforzando eso y que sigamos haciéndolo porque lo estamos haciendo bien. Pero normalmente es un entrenador de pocas palabras en los entretiempos. Si no fuera tu técnico, si no te lo sacaran de tu river. ¿Lo llevarías a la selección ahora? ¿A Gallardo? Ya no se hicieron esa pregunta. A mí también me la hicieron personalmente. Yo creo que es un entrenador que ya ha demostrado que está para la selección. Y él como entrenador yo lo veo con el carácter y también con la experiencia ya para agarrar. Pero obviamente por lo que él siente por River y por lo que él se compromete con los contratos y con lo que respeta a sus jugadores y a la dirigencia de este club, creo que en este momento él no va a aceptar. Pero todos los jugadores que estamos acá con él y que lo conocemos como trabaja, lo queremos en la selección, cómo no. Ahí tenés el tapa del diario, otra vez. Dos tapas. Ya tenés dos tapas, tapa y contratapa. Tapa y contratapa. Gallardo debe ser eterno de la selección. Mentira, mentira. Tenemos más carácter que Boca. No, 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 no.